¡Viva Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Fría! El día de hoy, 5 de marzo, estamos conmemorando una fecha muy importante para nosotros los revolucionarios. Es la partida física de nuestro máximo líder, el Comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Y la estamos conmemorando en la Comunidad de La Carusieña, específicamente en el Sector 1, en la Cancha Tiuna. ¿Cómo la estamos conmemorando? Con una jornada social, de atención social, donde tenemos misiones y grandes misiones, como lo son la Misión Mercal, los compañeros de Lácteos Los Andes, los compañeros de la Delegación Cubana, con Barrio Adentro y Barrio Adentro Deportivo. También la Fundación El Niño Simón, con la jornada de vacunación. El día de hoy estamos distribuyendo 24 toneladas de alimentos. Mientras la derecha apátrida está cerrando calles, sus calles, el gobierno responsable de nuestro compañero, el presidente obrero, el camarada Nicolás Maduro, lleva alimentos a las comunidades. Donde hemos estado de las 5 de la mañana, activado el toque de Diana, himno nacional, y fuimos y realizamos una misa donde la gente agradecida, los médicos cubanos, le hicieron una ofrenda a los médicos integrales, la comunidad, los niños, los hijos del arañero, y el colectivo, le cantaron al comandante, para que nosotros, la comunidad, veamos que nosotros sí somos chamitas, somos revolucionarios y aquí estamos. ¡Pie de lucha, comandante! ¡No te vamos a defraudar, comandante! Permanece en nuestros corazones, ya que nos sembró a todos nosotros la revolución, que la llevamos todos en la vena. Gracias a Dios, hoy tenemos aquí un grupo de personas que se están beneficiando con la Misión Mercal, la Misión es Misión del Barrio, Barrio Adentro, tuvimos hoy exámenes de laboratorio, oftalmología, médicos integrales, esto solamente en revolución. Vives en mí, de los niños que te aman, es nada rico, pero es vida, para que sea un trabajo más que en verdad, chame siempre vivir, vivir, vivir. Gracias a Dios y a todos estos logros obtenidos por nuestro comandante, nosotros hoy hacemos mercado con 200, 300 bolívares, mientras que usted va a un abasto privado, a un supermercado privado y con 300 bolívares compra 5 cosas nada más. En cambio acá estamos llevando varias bolsas de comida y se cancela, son 300 bolívares nada más. Lo que es aceite, leche, polvo, azúcar, harina, café, pollo, carne, en fin, infinidades de productos, gracias a este proceso revolucionario. Y esto hoy, lo que estamos realizando aquí, para que les quede bien claro a esos condenados corruptos, a esos acaparadores, a la derecha esa que nos viene azotando, que aquí tenemos productos, aquí hay, mire, 24 toneladas hoy de productos de mercal y donde ellos allá están guarimbiando y que no hay comida, que vengan para acá, nosotros los recibimos también y les vendemos, pero que no se equivoquen con nosotros, porque aquí está un pueblo organizado que va a defender este legado del comandante. En el barrio hay cero guarimba, en el barrio pensamos en la comunidad, hacemos estos operativos pensando en la comunidad, mientras que la derecha patria piensa cómo derrocar al gobierno de una forma inécta, si se puede llamar. Nosotros en el barrio trabajamos en pro del pueblo, en pro del barrio, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas de todo género, blanco, negro, aquí, como lo decía el comandante, sin distinción de género. De esta manera, organizada, como nos dejó el legado nuestro comandante presidente, Hugo Chávez, un legado que nosotros debemos llevar como venezolanos que somos. Chávez vive, la patria sigue.